Música Mírame arrodillando junto a tu corazón Incienso de besos te doy Escucha y le doy el amor Música Mírame arrodillando junto a tu corazón Música 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 Ay, ay, ay Incienso De besos me doy Escucha Mi beso de amor Virgen de media Mi beso de amor Cubre todo el su poder Pa' caer las estrellas Pa' alumbra Tu piel Ay, nomás Vamos Aplausos 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 Aplausos